Hola AricaCity.cl, somos The SharkyCast. Estamos aquí pasándolo increíblemente bien en el Festival de Cine Arica Nativa. Nos invitaron aquí para que cerráramos el festival. Acabamos de presentar la película de una vez más y cantamos Jeepy Era Gay. Un gran tema, Cowboy, compuesto por Enzo Maricone, hermano de Ennio Maricone. ¿Y Jimmy era...? ¿De quién era el vecino? No, no, no. Lo que pasa es que el perro de él tenía un amigo perro de mi perro. Y el perro se llamaba Jeepy. El gay era el perro. Sí, sí. Bueno, es una canción de un perro gay. Era hermano del perro de Lechero de Clint Eastwood. Chicos, ustedes ya habían estado en Arica antes. Cuéntenos cómo había sido la recepción. Ustedes grabaron un video. La yuca al viento. No, mira, yo tengo un lazo muy fuerte en Arica, que es parte de mi familia. Mi hermana viene acá, que tienen la fundación, que son este festival. Estoy muy orgulloso de todo lo que hacen ellos y los apoyo en todo lo que juegan. Y ellos nos echaron la mano a nosotros en el video como digo que adviento. Que fue genial. Una superproducción que nos ha servido mucho. Lo han pasado por todos los canales. Y quedó muy bueno. Queremos puro seguir haciendo videos. Y viniendo todas las cosas que nos inviten y apoyando todas las iniciativas. Nos encanta estar acá. Así que, tráiganos más seguidos. ¿Por qué Sharkycans es ese nombre? Bueno, allí me cuento. Por eso allí viene el nombre. Sí. Es que estaba tocando con el nombre Sharkycans. Ya, tiburones de lata. Y me contó que hay un bajo tipito de cheetah que se llama Sharkycans. Por eso lo siento. Sí. Muy sano, ¿no? Con huevos fritos, bueno. Sin huevos fritos. Por eso, por eso tengo el nombre Sharkycans. O sea, el nombre es... De Sharkycans. Sí, la parte de es súper importante. De Sharkycans. Así que, es como, claro, somos una especie de... Sí. ¿Qué se viene para Sharkycans ahora? Mira, nosotros ahora volvemos, estamos grabando temas. Este año hemos sacado tres temas. Partimos como diuca al viento. Después hicimos maíz picado con Tito Beltrán. Después sacamos la Cueca California. Y ahora viene otro tema que se llama... ¿O Magic? Hawaii. Sí, sí. Y después viene uno que se llama Suspeando el Mapocho. ¿Se viene un disco entonces? Y claro, a fin de año queremos tener un link de descarga para nuestro disco. ¿No? Y... Y eso es un proyecto bueno. Y también vamos a hacer un remix de siete canciones de Lady Gaga. Versión cumbia, que la vamos a lanzar, la vamos a lanzar en tres minutos. Sí. Sí, sí. Que, que, que... La, 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 la... Gracias por ver el video.